Entonces, ¿cuál es el trabajo de las personas que quieren ayudar a sus seres queridos o que trabajan con personas que están ya próximas a morir? Es, número uno, ayudarlas a tener paz. Sobre todo personas, estoy hablando ahora de personas que no han tenido ningún tipo de preparación, que nunca se cuestionaron nada, que todavía hay muchísimas. Espero que a todos los que estamos aquí esto no nos suceda cuando llegue el momento. Entonces, que la persona tenga, a ver qué hacemos para ayudar a que la persona sienta paz y tenga paz. Porque claro, mientras más tranquilos estemos, el tránsito se hace muy fácil y muy rápido. El tránsito es simplemente el paso entre la tierra, cuando el alma sale del cuerpo y llega al mundo espiritual, es lo que llamamos ese tránsito. Y ese tránsito puede ser rocoso, dependiendo de mi estado mental y emocional, o puede ser tan fácil como el vuelo de una pluma que se deja llevar y llega a esta luz donde están sus seres queridos esperándolo. Lo único que impide que ese tránsito sea suave, armonioso y toparnos con esa luz de inmediato, lo único que le impide es que mis pensamientos sean de miedo, culpa, no me quiero ir, no puedo soltar esto, no lo puedo dejar, no es justo, no lo quiero. Ahora, una cosa que ayuda muchísimo, además de ayudarlos a que tengan paz, hablándoles de todo esto que ustedes y que todos nosotros estamos aprendiendo, hablarles de que la muerte no existe, de que nos espera el cielo, un amor indescriptible, nuestros seres queridos, nos los vamos a topar enseguida, si es que no los estamos ya viendo antes ya en esos momentos en que nos estamos yendo, porque muchísimas personas ya antes de morir, ya empiezan a ver a sus seres queridos, porque ya parte de su alma ya está del otro lado y empiezan a reconocerlos y a verlos, porque vienen a ayudarnos a ese tránsito. Entonces, explicarles que no existe la muerte, que vamos a una vida mucho mejor, más feliz y que nos están esperando para explicarnos todo y que no hay nada que temer. Ahora, suponiendo que la persona o que nosotros creemos que no tenemos asuntos resueltos, porque pues o no me he perdonado o no he perdonado o no me han perdonado, situaciones donde no se puede hacer nada físicamente hablando, vamos, donde yo creo que no actué suficientemente bien, me siento culpable, mi vida no sirvió de mucho y no hice esto y luego no hice lo otro. En fin, suponiendo que estamos teniendo o están teniendo todos estos pensamientos de baja, pues de baja frecuencia, de que no somos suficientes, es muy importante que entendamos nosotros, al igual que nuestros seres queridos, que es que en esos momentos lo único que importa ya, de verdad, lo único que importa es elevar nuestra frecuencia, perdonarnos, si es que es algo que resuena con nosotros, perdonarnos. ¿Y cómo? Es simplemente acepto mi vida, aunque no me lo crea, pero acepto mi vida tal cual es, me acepto tal cual soy, acepto las circunstancias que he vivido y mucho pedir ver la luz. Cuando mi papá, bueno, me tocó que me tocó, he acompañado a otras personas, perdón, me tocó mi papá y mi mamá, tuve la suerte que me tocó, y mi papá que estaba, le dio, se cayó, ya era mayor, se cayó, le dio un derrame y decidimos con el doctor cuando le llevamos urgencias que por la edad y por todo que no lo íbamos a operar, y sabíamos, y nos dijeron, se lo llevan a su casa, máximo de vida tendrá una semana, pero ya llegó a la casa cuando lo llevamos, ya para acompañarlo a morir, él llegó inconsciente. Estuvo unos cinco días inconsciente hasta que se fue. Pero yo me la pasé, bueno, la familia, le poníamos música que a él le gustaba, yo puse una vela, le pusimos flores, hicimos todo un ambiente de paz y de buena onda y de felicidad, y yo todo el tiempo en su oído les decía, papi, pide ver la luz, pide ver la luz, mira, no importa lo que pase, no sé lo que esté pasando en tu cabeza en estos momentos. Él era un hombre muy creyente en Dios, entonces, y yo le decía, no sé exactamente lo que esté pasando, pero lo único que tienes que hacer, papá, es pedir ver la luz, pide ver la luz, pide ver la luz, cuando veas, cuando te vayas, salgas de este cuerpo, sigue pidiendo la luz, pedir ver la luz. Como el oído, además, es lo último que se pierde. Entonces, es por lo que yo he visto, bueno, visto, no lo he visto, pero por mi experiencia, que tampoco me gusta recordarle a mi querido público que yo no creo que tengo la verdad absoluta. Es un pedacitito de la verdad que comparto por ser mi experiencia. Pero de lo que yo he visto, por lo que nos dicen a través de Carmen, es que cuando piden ver la luz, todos aquellos que estaban atorados momentáneamente en lo que llamaríamos el bajo astral, por estar fuertemente identificados con su manera de pensar, es que ya, con que pidas ver la luz, ya cuando estés en la luz, ya entiendes muchas cosas que nos pueden agobiar antes de morir. No, 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 es que no le dije, no hice, no pude, no esto, no lo otro. Quieren que me entiendan que lo único que importa es, pido ver la luz, o en las palabras que tú quieras me entrego, porque, primero que nada, la vida no termina. La vida continúa en la luz, y es al igual que si no me toca morir, me continúa aquí, y allí en la luz. Todo esto que yo pienso, o creo, que no está resuelto, o que no hice, o que me faltó, o lo que sea, continuará, se me aclarará, aprenderé de todo esto. Tengo que confiar más en mi proceso después de morir. Es decir, no tengo que tenerlo todo claro antes de irme. Lo único que importa es que yo deseo ir hacia la luz, y que esté dispuesta a dejar ir, a dejar ir. Que no, ya no me tocó ver a esta persona, no, ya no me tocó hacer esto, no, ya no me tocó decir esto, o ya no me tocó lo otro. O no importa que yo crea que fue un desastre mi vida. Por ahí les piensan, no, 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 pero si es que no, pero si al final, ¿qué hice de bueno? O sea, es total, es que da igual. O sea, dense cuenta que toda esa manera de pensar de que si lo hice bien, que si lo hice mal, y que ahora, y que no me merezco el amor, o ir al cielo, o vivir en armonía y paz, porque, pues no, porque no fue suficiente mi vida. Es que todo eso, precisamente, son todas esas ideas de las que estamos tratando de liberarnos, porque es que nunca hagamos lo que hagamos para el ser humano desde el nivel mental, nunca nada va a ser suficiente. Nunca nada va a ser suficiente, y justo se trata de que yo me ponga como un niño chiquito, o sea, ya, hice lo mejor que pude, hice lo mejor que pude, y pido ver la luz. Entonces, cuando estamos acompañando a alguien, una manera de tranquilizarlo, o para nosotros también, desde luego, es rezar. Reza, reza, si estás acostumbrado a rezar, o aunque no estés acostumbrado, o que te lean rezos, de la, ¿cómo se dice?, de la tradición que sea. Rezar, rezos, a todo aquello que te tranquilice la mente, porque aquí el trabajo es tranquilizar la mente y desear ver la luz. Es muy interesante, queridos amigos, bueno, por lo menos para mí, ese es el mismo trabajo que estamos haciendo para morir, y después de morir es el mismo trabajo que queremos hacer en vida, tranquilizar la mente para ver la luz. Empezar a hablar así, como yo les estoy hablando, yo sé que esto les checa, a la mayoría de este grupo les checa todo eso. Desde luego nosotros, nosotros, ya sabemos que, o si no lo sabemos, lo hablamos ahorita, es que mi vida es una preparación para la muerte, la vida entera es una preparación para la muerte, porque la muerte es volver a casa, y en realidad yo la vida es una oportunidad para, vamos a decir que llegar a mi casa, o llegar a mi hogar, al mundo espiritual, con toda la luz que haya podido acumular en la vida, desde el punto de vista de cuando digo acumular luz, si es que se dice acumular luz, con toda la luz que haya podido tocar en vida, porque vengo precisamente, cuando estoy en el mundo espiritual, no hay oscuridad, es aquí donde está la oscuridad, o en el bajo astral, porque aquí la oscuridad es enfrentarme a situaciones difíciles, como puede ser difícil la muerte en un momento dado, para un ser querido con el que estamos, enfrentarnos con situaciones que nos asustan, como puede ser el momento de la muerte, y, o cualquier otro momento en la vida que me cuesta trabajo, me da igual si es porque estoy cansado, o porque perdí una relación, o porque estoy enfermo, o porque mi hijo, cualquier cosa que me cueste trabajo, aceptar mi cuerpo, aceptar cualquier circunstancia de mi vida, al igual que la muerte, de lo que se trata es que, esa circunstancia, circunstancia que estoy enfrentando en este instante, porque, lo que sí les quiero decir, es que, exactamente como enfrentamos, lo que nos cuesta trabajo, ahorita, es como vamos a enfrentar la muerte, no sé, es que va a ser mucho más diferente, no sé, no es diferente, es eso, a lo que me refiero con esto, es que, con cuánta luz, puedo enfrentar lo que me, lo que me afecta ahora, últimamente yo me he sentido muy cansada, y me he asustado de estar tan cansada, por ejemplo, y al principio, esto ya lleva semanas, y al principio, me estaba peleando con el cansancio todo el tiempo, estaba aterrada, no, no me había dado cuenta que estaba aterrada, la verdad, veía esta cosa de que eso no puede ser, qué está pasando, y entonces tengo que ir al médico, y tengo que hacer esto, lo otro, una pelea constante, con un estado de cansancio, que está, que está todavía, y entonces, eso es lo que siempre pasa, está sucediendo algo, en este caso, no es una cosa grave, pero es que, el tamaño del problema, no se crean que importa, lo importante es, darnos cuenta, qué es lo que nos impide, fluir con lo que nos cuesta trabajo, entonces, estaba yo peleándome, peleándome, peleándome con la mente, esto no puede ser, esto no me gusta, esto no, esto no, esto no, hasta que me di cuenta, que, lo que había detrás de esa pelea, era, o es, ya no tanto, porque lo estoy, lo estoy viendo, miedo, mucho miedo, a sentirme cansada, o puede ser, mucho miedo a morir, o mucho miedo a que mi hijo haga esto, o mucho miedo, a que esto esté pasando, miedo, entonces, mismo miedo que, esto es con lo que trabajamos toda nuestra vida, y es con lo que vamos a trabajar en el momento de morir, miedo a lo desconocido, miedo a aceptar lo que está pasando, ¿ok? Entonces, porque si, ese mismo miedo que tengo ahora, me va a acompañar del otro lado, ¿ok? eso es igual, eso es lo que me va a impedir ver la luz, el mismo miedo, entonces, lo que yo estaba diciendo, que, como yo, yo dije dos cosas, dije, como enfrento este momento, es como voy a enfrentar el momento de morir, y también dije, que, la vida es una preparación para morir, y que, estoy, acumulando luz, para llegar, y regresar, a la casa, a mi verdadero hogar, cuando hay miedo, ¿ok? Y ese miedo, ese miedo, o ansiedad, o culpa, me da igual, llámale culpa, ansiedad, vulnerabilidad, inseguridad, llámale lo que quieras, a esa sensación, o emoción, eso está siendo alimentado, por pensamientos, ¿ok? esto no, no, me faltan muchas cosas que hacer, entonces, acumular luz, ahora, y cuando muero, incluso, y también, cuando estoy del otro lado, eso, ¿cómo traigo luz, a ese miedo, a ese enojo, a ese resentimiento, a esa falta de aceptación, a esa sensación de vacío, ¿cómo traigo luz ahí? ¿Cómo lo transparento para fluir con lo que está pasando, fluir con lo que está pasando? Mi experiencia personal, y claro, aquí tiene que ver mucho, la práctica de la meditación, prácticas espirituales, que cada uno de ustedes tengan, o lecturas, en fin, es, cualquier emoción difícil, hay que darle espacio, para que el amor, la, la, penetra, la, para que la luz, aparece, hay que darle espacio, permitir, no pelear, no creerle que es real, ok, es que es, ahorita me viene, es, mucho de las enseñanzas budistas, que para nosotros pueden ser ajenas, y, y hablo de las enseñanzas budistas, sobre el libro tibetano de la vida y de la muerte, que hablan de los diferentes estados, o etapas, con las que te puedes topar, después de morir, y hablan de muchas cosas, como, negativas, que pueden suceder, este, infiernos, y cosas raras, que pueden aparecer, no, no, no es mi experiencia, exactamente, como las palabras, como las dicen ellos, pero, pero a lo que voy con esto es que, la manera en que te dicen ellos, de que atravieses las distintas etapas, tiene que ver con, no te identifiques, no le creas, dale espacio, no te pelees, hablando del miedo, en particular, en la vida diaria, primero reconoce, que lo que te hace pelearte, con lo que está pasando, en la vida y en la muerte, y en el momento de morir, es, el miedo, ok, y, que está siendo alimentado, por, tus ideas, acerca de lo que está pasando, entonces, relájate, ahora sí que, let it be, permite, y sé compasivo con ese miedo, sé compasivo con eso que estás sintiendo, esa compasión, ese permitir, ese dejar que esté, esa sensación de vacío, miedo, enojo, oculto, ese nada más, no te, no, no lo pelees, lo hace que se abra, como que, se hace más amplio, la luz, la luz entra, ok, sí, sí, la luz entra, y las ideas, el trabajo, por eso la meditación, las ideas es, todas las ideas es dejarlas pasar, dejarlas pasar, dejarlas pasar, por eso, por eso digo que en el momento de morir, no es tanto de que es que no hice, es que por eso no tengo paz, porque si yo hubiera, y si yo hubiera, no, no, vamos a ver, vamos, lo más importante ahora es cómo te ayudo, o cómo me ayudo a tranquilizarme, a base de rezos, meditación, lecturas, cualquier cosa que me quite la atención, de esos pensamientos, y me permita, me permita abrazar el momento, tal cual es, entonces esto es nuestra propia práctica, esto es a donde queremos llevar a la persona, a la que estamos acompañando, y lo que queremos hacer cuando ya están del otro, y lo que queremos hacer cuando ya están del otro, y lo que queremos hacer cuando ya están del otro, y lo que queremos hacer cuando ya están del otro, y lo que queremos hacer cuando ya están del otro, y lo que queremos hacer cuando ya están del otro, y lo que queremos hacer cuando ya están del otro, y lo que queremos hacer cuando ya están del otro, y lo que queremos hacer cuando ya están del otro, y lo que queremos hacer cuando ya están del otro, y lo que queremos hacer cuando ya están del otro, y lo que queremos hacer cuando ya están del otro,